Bueno, derivado del incremento de casos de dengue en la entidad, se reactivó nuevamente el comando intersectorial de todo el sector salud para que tomemos acuerdos, se tomaron acuerdos para la activación y prevención del dengue en las zonas endémicas, pero donde participe todo el sector salud, como es CISTI-STEP, SEDENA, Cruz Roja, etcétera, para que nos puedan apoyar también a la detección de casos de dengue. Al corte de esta semana, 22 epidemiológicas suman 235 casos confirmados por esta enfermedad. Las jurisdicciones sanitarias que concentran el 70% de estos casos son Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Huejotzingo, Acatlán de Osorio, por lo que del 12 al 17 de junio se constituirán los comandos de contención del dengue municipales, porque también es importante que participe el municipio, así también como algunas otras asociaciones civiles para poder apoyar y contener el dengue. Por estas razones, invitamos a la población de las zonas endémicas a que sigan las recomendaciones de la autoridad sanitaria, principalmente mantener limpios los patios y cacharros, usar prendas de manga larga y repelente, así como acudir a su unidad médica más cercana en caso de presentar fiebre, náuseas o sarpullido. Finalmente, Gobernador, hacemos un llamado a la población en general a prevenir enfermedades como la hepatitis en sus diversas modalidades que pueden causar cáncer y cirrosis. Para la hepatitis B, la recomendación es complementar los esquemas de vacunación contra la hepatitis desde temprana edad. Para detectar la hepatitis C, deben acudir a la unidad más cercana para que les haga una prueba de detección y reciban un tratamiento oportuno para evitar la complicación o el desarrollo de la enfermedad.